Hey, soy Telgo y hoy continuamos jugando The Walking Zombie 2. Bueno, comencemos con el video. Vamos a ver que quiere Ruby. Allá puede descargar respaldos de la computadora principal, dice. Hijo de puta. Está loquito acá adentro. Oh, no tiene energía. Oh, no tiene energía. En el siguiente click no me di cuenta y no grabé, pero saqué un clip de YouTube y le voy a dejar en la descripción de donde lo saqué. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Cuántas veces ya destruimos esto? Ah, ahora pusieron cerca electrificada. Ahí está el músico. Uy, llamaron al refuerzo. ¡Suscríbete! 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 ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que buscas aquí? ¿Cuál es la contraseña? ¿Qué contraseña te hablas? No me puedo pasar a nadie que no conozca la contraseña Quizá podemos llegar a un arreglo que parece algo ahí Claro Lo podemos cuando lo sabes Vale Solo espero Una zoa con un gancho Advocación Con un baj Generally ViFVI ändarse Un Laden Un Granado Un réussi No Un Ella Un jugo Un jugo LOL Música 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 Tony furioso, me dijo que reparara de inmediato todo lo que destruimos en su cantina No entiendo como fue que hicimos tanto de trozo La vagoneta robada Wey, acá está volcán Le falta la rueda Wey, ¿por qué se encuentra? Wey, wey, wey ¿Por qué hago tanto de la? Wey, wey Se me bugeo porque la de 100 tengo Se me bugeo porque la de 100 tengo Se me bugeo porque no puedo ser Pud cooking Es un parque de ventas No se quiera Si, no se quiera Puede dejas Tres ¡Suscríbete! 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 Gracias por todo. Regresamos más tarde para ver el concierto. Organizaremos una gran fiesta. No tengo que dar la música. Acaba de aparecer otro problema. Sí, todo está puro. Le pregunté a Choco, pero él tampoco sabe nada, pero da una solución. Conozco a una abuela anciana que vive cerca de la cantera. Ella te dará una poción de hongos para que recupere tu memoria. Maldita sea, el concierto tuvo un inicio fantástico, pero alguien lo saboteó. Lo fui a robar nuestro equipo y huir con la vagoneta. Nos ayudará a encontrarlo y a descubrir quién es el que está tratando de dejarnos afuera. ¿Qué tal, muchacho? ¿Qué te trae por aquí? ¿Te duele la espalda? ¿Tienes problemas con tu pareja? ¿No estás feliz? Nada de eso. Tengo problemas con la memoria. Ah, aparece en sitios un hongo especial y algo de madera. Te daré una poción de hongos para la memoria. Encontrarás los hongos alrededor del cementerio y la madera por ahí cerca. Madera. Hongo. Entonces ya tienen los ingredientes, encontrar uno, espero que te sea útil. Muchacho, mi poción siempre funciona. Sientes la preparación, toma un poco de tiempo. Aumentos de fuerza. ¿Qué mierda? ¿Qué? ¿Qué? No era cuando nos batallamos eso. Maldita sea, después de todo nos encontraste, no fue difícil, creo que tuviste un accidente. ¿Quién te contrató? Me estoy muriendo, te iré para quien estamos trabajando, pero no quiero morir solo. Esos bastardos hundieron en mi interior del edificio y me dejaron morir aquí. Se llevaron a mi amigo, mi peluche, tráemelo y te diré quién nos contrató. Gracias, ya puedo morir en paz. Tony nos contrató para deshacerse de su competencia. Ahora déjame solo, tengo que despedirme de mi peluche. Hicimos un acuerdo con Tony y él quiere ponernos a prueba para colaborar con él. Nos ayudará con los preparativos y a defender el aeropuerto. Entonces yo te recuerdo algo. Él trató de reparar el sistema de limpieza del drenaje, pero terminó por dejar caer el filtro al drenaje. Eso significa que tenemos que encontrar el filtro en el drenaje, luego reparar el sistema de limpieza. Llegamos a un acuerdo con Tony, ahora tenemos que preparar el escenario. Las luces, las bocinas y algo de defensa contra los zombis. Cuando empecemos a tocar, lo haremos fuerte. Eso trae zombis, tendré que protegernos. Lo haremos fuerte. ¿Qué pasa eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!